Es lunes y vamos a comenzar la semana con esta sección que nos ha gustado a todos y que además nos ayuda a tener un poquito más limpia, más cuidada, más arreglada nuestras calles, nuestra ciudad. Aquí exhibimos a quienes hacen cochinadas, ¿por qué? Porque solo nos afectan a todos, ya lo sabe, todos están en el ojo de C4, el ojo de C4 está en todas partes. Y esta vez captamos a los dueños de un restaurante, es el restaurante Beatrana 89, que al finalizar el día sacan las bolsas de basura a la calle, es ahí en Santa María la Ribera, sacan las bolsas de basura a la calle y mírelos, ahí las dejan tiradas. Está ubicada en la calle Manuel Carpio número 89, ya le decía, es la Colonia Santa María la Ribera y vean los trabajadores sacando las bolsas, ahí las llevan, las ponen ahí en la calle y ahí las dejan tiradotas y ellos se largan muy quitados. Vean el mugrero que dejaron ahí, los vecinos por supuesto están cansados, están fastidiados de que les dejen todo ese mugrero ahí, cuando ellos salen en la noche a la calle está todo su basurero, así, así dejan todo su tiradero, así dejan todo. Y por eso, por eso los señores de este restaurante se acaban de ganar. Cuéntanos, ¿qué se ganaron, mi querido Vilchis? No puede ser, se acaban de ganar su credencial de viejos puercos, marranos, porquís. Ahí está su credencial, su credencial de viejos puercos, viejos marranos, porquís, los trabajadores de ese restaurante. Seguramente el dueño no sabe que trabajan así, no sabe que son unos puercos, pero aquí se los estamos mostrando. Y ustedes, trabajadores del restaurante, pueden pasar a las instalaciones de Grupo Multimedios por sus credenciales. Sus credenciales, sus credenciales vienen en micadas, ya lo sabe, vienen con su foto. Ustedes tienen su credencial, ¿por qué? Por andar dejando sus cochinadas. No hagan eso, no dejen sus porquerías, porque cada que dejen sus porquerías les vamos a dar. ¿Qué les vamos a dar, mi querido Vilchis? Les vamos a dar su credencial de viejo puerco, marrano, porquís. Aquí los esperamos. Vamos a un corte, pero antes no olviden mandarme.